Trunco, trunco, que sabe trucos Así le dijo a su tía Se me acaba la energía Pa' levantar el matrúnco ¡Ay, Dios! Y un sabio que estaba yendo De esos sabios bien pelú Le dijo, no traigas trunco No es el matrúnco que eres tú ¡Ey! ¡A la, 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 la! Ven, 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 ven Truco, trunco, que sabe trucos Así le dijo a su tía Se me acaba la energía Pa' levantar el matrúnco ¡Ay, Dios! Y un sabio que estaba yendo De esos sabios bien pelú Le dijo, no traigas trunco No es el matrúnco que eres tú Yo lo traigo de regreso Pero con otra actitud No es el matrúnco que eres tú Y lo canto con marito Para curarme el salón No es el matrúnco que eres tú La que la mata La que traigo en el menú ¿Cuál es el matrúnco que eres tú? La que la baila La que la goza Y la pide la multitud ¿Cuál es el matrúnco que eres tú? ¡Ey! Sí, soy yo Víctor Manuel Con Mario Ortiz Y su All Star Fan Ven, ven, ven Que eres tú Aquí vengo con mi salsa Para formar el baño ¿Cuál es el matrúnco que eres tú? No quiero complicaciones Yo no quiero ingratar No es el matrúnco que eres tú Ni quiero que a mí me lloren Cuando esté en el ataúd No es el matrúnco que eres tú Cantarle mi salsa al pueblo Esa ha sido mi virtud No es el matrúnco que eres tú ¡Ey! ¡Ey! Hola, marido Ahora sí ¿Cuál es el matrúnco que eres tú? ¿Cuál es el matrúnco que eres tú? Pa' lavarte la cabeza aquí traje mi champú ¿Cuál es el matrúnco que eres tú? Te quedaste congelado Igualito que un hígado No es el matrúnco que eres tú 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 No es el matrúnco que eres tú